Señor diácono permanente de la Iglesia Católica, Jorge Sonante, muy buenos días. Buenos días, un gusto de hablar con usted, Fernando. Bueno, un placer para nosotros que estamos en busca de la verdad. Esto se llama la Hora de la Verdad y es lo que nos interesa. Ha estallado un gran escándalo a raíz de las denuncias que usted ha hecho sobre la presencia de capitales mal habidos de personas vinculadas, por ejemplo, al régimen de Venezuela y de Juan Manuel Santos, aquí tan cercano a nosotros, en las cuentas del Banco Vaticano. Pero ha salido el Vaticano a desmentirlo y a decir que se reserva el derecho de iniciar acciones penales contra usted, porque sería no solamente el suyo un falso testimonio, sino que serían falsos los documentos que usted presentó. Porque aquí, más que convencernos unas declaraciones, tenemos como abogados todas las reservas y distancias sobre el testimonio que tiene que aparecer, pero que tiene que estudiarse cuidadosamente para definir su poder probatorio, pero los documentos suelen ser convincentes, salvo que sean falsos. ¿Qué tiene usted para decirnos? ¿Esos documentos son falsos? ¿Son auténticos? ¿Tiene usted más? ¿Ya los presentó todos? ¿Qué hay sobre el particular? Bueno, vamos a empezar por partes. El comunicado de la Santa Sede salió para tapar algo que no pueden tapar. Es como sacar un comunicado a desmentir que la Iglesia no tiene pedofilia, como hubo en cierto momento. El comunicado a mí no me nombra. Lo único que está diciendo es que no hay cuenta de expresidente y de presidentes. Sobre todo habla del portal que lo publicó. Y tercero, bueno, que si ellos dicen que no hay cuenta de expresidente y presidentes, bueno, que presenten las cuentas que hay. Yo la información que presenté es la información de toda una auditoría que se hizo entre el 2014 y el 2015 del Dior, que yo participé, y tengo la base de datos de las cuentas que quedaron en el Dior para hacer cuentas en una palabra offshore. Después las cajas y pensiones de los sacerdotes y los sueldos de los sacerdotes pasó a la Secretaría Económica de la Santa Sede que creó en el 2014 Francisco a cargo del Cardenal Pell. Así que el vocero nuevo, interino del Vaticano, me parece que no sabe bien todavía cómo solucionar este tema. Por algo, el 31 de diciembre los dos voceros que estaban, Burke y Paloma García, renunciaron porque sabían que se iba a venir esta ola de denuncias, de cuentas offshore, tanto en Argentina, como ya venía y viene, lo vengo planteando y denunciando desde agosto, como bueno, saltó lo de Colombia con Santos y otros más que van a empezar a saltar con cuentas. Así que a mí no me percata para nada, es de manual, el comunicado de la Santa Sede. Después de ese comunicado empezaron a difamar, difamar a todos los que estuvimos implicados en la denuncia y viene, como ya le dije, de manual esto. Y ahora el mismo vocero de la Santa Sede está diciendo, ya no sabe cómo arreglar el envío, el encargado de negocios del Vaticano a la Asunción de Maduro. Así que todo se junta, por algo las cosas pasan. Yo lo que presenté, documentación interna del IOR, lo conozco muy bien, conozco su movimiento, conozco todo lo referente al IOR por el trabajo que yo hacía dentro de la Santa Sede a nombre de Francisco, que era el que me había devuelto al servicio activo dentro de la Santa Sede. Cuéntenos una cosa, ellos hablan de que los expresidentes no tienen cuentas. Usted ha presentado pruebas de cuentas de instituciones allegadas a los presidentes. Ese es el caso de Juan Manuel Santos, con una institución muy conocida, de la que él es socio, con otras personas muy significativas en Colombia. Entonces, ahí se tratará de lo que llamamos una anfibología o una restricción mental. Para decir, no tienen cuentas los presidentes, las cuentas son de instituciones de los presidentes. Santos, como él, como Juan Manuel Santos, es posible que no tenga cuentas, pero esa otra firma de su íntimo amigo y que tiene sede también en el Caribe, ¿sí tiene? ¿sí las tiene? ¿Y la firma que aparece de Juan Manuel Santos y que hemos visto es la de él y es de un documento auténtico? Es de un documento auténtico que está dentro del archivo del IOR, es la firma de Santos. Y lo que hay que, acá es importante aclarar, es que la gente entienda por qué los expresidentes, o presidentes, o ministros, o testaferros, o esposas, o amantes, demás, tienen en cuenta. Cuando sumió Francisco en el 2013, la iglesia tuvo un déficit bastante grande, estaba en un déficit bastante grande y necesitaba recuperarse. En el 2014, Francisco empezó a tener muy buenas llegadas con los gobiernos populistas, sobre todo comenzó con Cristina Fernández Kirchner, que acá en la Argentina estaba como peleado, tenía sus chipazos, como decimos, acá en la Argentina. Y en el 2014 cambió totalmente. Y qué novedad que se encontraron millones de euros dentro de diferentes secretarías, de secretarios de la Curia, cuando fue Cristina Fernández Kirchner al Vaticano. Así fue una metodología para todas las personas con gobiernos populistas y socialistas. Lo importante es que fue como un plan estratégico para cada uno de los presidentes, porque cada uno de los presidentes, si vamos a hablar, hay listados que están cuentas de Evo Morá, de Evo, cuentas directamente de Petro, hay cuentas de Cristina Fernández Kirchner, de María Gabriela Chávez, de Maduro, hasta de George Soros. Puedo hablar millones de cuentas y de argentinos también. Y hay una base que son 35 cuentas, de las que te estoy hablando, que son unas cuentas, se puede llamar, que solamente el Papa con su presidente del banco, el Cardenal Abril, son los que, y el presidente financiero en una palabra, los que firman los papeles que se presentaron, son los que manejan esos estados de cuentas y las presentan directamente a estas personas. Estas personas, ¿qué ganan con esto? Guardan el revuelvo de un dinero que es mal habido, guardan animato porque hay un secreto bancario interno, de lo cual el secreto bancario se filtró y ya no es más secreto, y a su vez el Vaticano gana en temas de negocios con ese dinero, o sea, se lo blanquea. Así que las cosas que se presentaron en los portales de Internet y demás, esto es verdadero, y yo voy a seguir diciendo que es verdadero, aunque la Santa Sede diga que ellos no tienen cuenta, nunca reconocieron que no tienen cuenta, dijeron que no hay cuenta de presidente y expresidente. Bueno, ahora sería bueno que alguna agencia de información financiera de cualquier país investigue a las cuentas del Dior, pero como el Dior está en un estado independiente, maneja sus propias reglas y demás, no deja entrar nada sin autorización del Papa. Y cuando entran a auditar son empresas que tienen acciones en la Iglesia y los informes salen todos hermosos y blancos. Pero acá el tema es que, bueno, se dio a conocer información. Y ayer subió la de Cristina Fernández Kirchner, la cuenta de Cristina Fernández Kirchner, con un monto de dinero, y esta es la firma de Cristina Fernández Kirchner. Ahora es una forma de redoblarle al vocero, al Vaticano, que me diga entonces a ver qué pasa. Y si quieren hacer juicio, que hagan todo el juicio posible. No tengo ningún problema. Yo soy diácono de la Iglesia, tengo jerarquía dentro de la Iglesia, me quieren difamar, quieren pasar por colegiadas personas, excelente, que digan lo que quieran. Yo tengo todos los papeles en regla. Entonces, si quieren hacer un juicio eclesiástico, que lo hagan. Si quieren hacer un juicio penal, que lo hagan. Que lo hagan en la Santa Sede y que sea público. Y yo presentaré más pruebas todavía. Porque en 25 años de haber trabajado con Juan Pablo II, Benedicto, y después con los dos primeros años con Francisco, tengo demasiada información de la Iglesia y de los miembros de la Iglesia. Por eso mi lucha hacia la verdad es que no se ensucie la Iglesia con negocios y a su vez no se ensucie la Iglesia con la pedofilia. Por eso son las dos fuentes fundamentales que yo denuncio. Siempre la pedofilia y los negocios turbios que tiene Elior que ensucia los pilares de la Iglesia. Porque yo soy diácono y el diácono es un servidor de Cristo y yo defiendo los pilares de la Iglesia. No defiendo al Papa. Porque el Papa se ha comprobado que es corrupto, protege pedófilos y lava dinero. Don Jorge Solante, diácono permanente de la Iglesia Católica. Quienes tenemos tradición y cercanía con el sistema financiero. Lo primero que miramos cuando nos hablan de un escándalo parecido y de una explosión de activos, porque estos son activos bancarios, es cómo está el balance de un año comparado con el balance de los años subsiguientes. Le quiero preguntar, en los balances del IOR aparece un aumento en los activos financieros que pueda hacer preguntarle a cualquiera ¿cuál es el origen de semejante aumento? ¿O no hay manera de comparar esos balances entre antes y después de este alud de dineros mal habidos que según usted llegaron al Banco Vaticano? Muy buena pregunta. Los balances, por ejemplo, el balance de 2014, que fue el balance después de la asunción de Francisco, jamás se registró los 1.200 millones de euros que se encontraron en diferentes secretarías del Vaticano. Primero que todo, jamás se registró. Ni en la administración de los bienes de la Iglesia, ni en el IOR, porque son dos puntos económicos importantes dentro del Vaticano. Y después, los balances restantes siempre tuvo ganancia, en una palabra, y ahora en los últimos balances, por ejemplo, el 2017 todavía no salió, el 2018 todavía no salió. Entonces, no están publicando la información, por algo no la publican, porque no saben cómo dibujar todo ese dinero, ese caudal de dinero que empezó a entrar desde el socialismo, desde el foro de San Pablo, desde Soros, desde Santos, desde Cristina Kirchner y demás. Entonces, ahí está el tema. Francisco, cuando sumió en el papado en el 2013, y me mandó a llamar para poder ayudarlo a organizar la curia, como hombre de confianza de él, él tenía una meta, limpiar el IOR, pero al final el IOR no lo limpió. Siguieron estando las cuentas que estaban siempre, de la época de Bertone y antes, siguieron estando nuevas cuentas, porque pasaron todas las cajas, todos los números de cuentas que existían, pasaron a la Secretaría Económica, que era en el 2014, que eran cajas de pensiones de sacerdotes y los sueldos, y de fortificias y de congregaciones, y quedaron liberadas un montón de cuentas dentro del IOR. Y esas cuentas se crearon como una cuenta VIP, que eran 35 cuentas que manejaban la parte, aunque uno lo ve, esto de personas de gobiernos populistas, desde taferros hasta presidentes, hasta ministros. Así que todo se une, y lo importante es que yo, la denuncia que hago además, es para dejarlo en bandeja de plata, para que los gobiernos investiguen. Acá el tema es que la justicia investigue de Colombia, la justicia argentina también que investigue de Colombia, como va a investigar la de Brasil, como va a investigar la de Chile, como tiene que investigar la de Bolivia, y bueno, los caminos todos conducen a Roma, y estos caminos conducen al Vaticano. Y como hice yo, y presenté en el juzgado nacional de Bonadio, el doctor Bonadio acá, la ruta del dinero acá hacia el Vaticano, con la fundación que transportaba el dinero, qué cantidad de transporte, y demás, esa investigación la hice yo. Entonces, y logré encontrar la ruta. Y como dije, qué raro, están estas rutas, vi en su momento los cofres de la Cruz Roja Internacional, dentro del IOR, lleno de dinero, lo vi en persona, que un cardenal me invitó a ver, y me dijo, esos cofres vienen de la presidenta de tu país, y por el nombre de la fundación que venía, también de la donación, supuestamente donación, era de una empresa contratada, de un pesaferro, de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, lo importante es que la justicia se advoque, y que la gente sepa que los corruptos existen, que el dinero de los pueblos se los llevaron, y así están los países. Están con diferentes problemas, ¿por culpa de qué? De los dineros que se llevaron, y ellos tienen sus mansiones, tienen sus lugares en el mundo, y ¿de dónde sacaron todo ese dinero? Entonces, bueno, lo importante es la investigación. Yo presento un granito de arena que ayuda a esa investigación, y que la Santa Fe le pueda decir todo lo que quiera. Yo voy a seguir firme en lo que yo sé. Y ellos saben muy bien quién soy y qué información tengo. Por eso recibo tantos ataques yo, o Gustavo Ruggeles, o todo aquel que presenta algo contra ellos y contra los presidentes o ministros que tienen cuenta ya. Señor Diácono, usted nos ha dicho una cosa y hemos resbalado sobre ella, y es de una importancia inmensa. Para alguien que sepa de banca, el que un banco lleve tres años sin presentar balances es un escándalo sin precedentes. Ese solo. Ese solo. Sí, ¿qué pasa? Sí, diga, diga, no, diga. Lo que pasa es que el DIOR no es un banco, en realidad, es una financiera. El DIOR no está estipulado, no tiene un estatuto de banco, como era lo que era el banco en Brociano en su momento. El DIOR era una caja de pensiones y de sueldos, siempre lo fue desde su creación, para que los sacerdotes cobren sus sueldos y guarden sus pensiones de jubilación a las congregaciones, a las fundaciones pontificias y demás. No tiene una categoría de banco, ¿sí? Tiene un reglamento que tiene que presentar balances y demás, que después sea utilizado como un banco, una banca offshore, es otra cosa, que es utilizado en ese sentido. Y una banca offshore es muy raro siempre que los balances sean muy prolijos, ¿sí? Un estudio hace muy, en el 2014 y 2015 aparecieron estudios de auditoría importantes, de renombre para auditar el dior y demás. Y al final no terminaron haciendo nada, terminaron haciendo lo que el Vaticano quería que hagan. Entonces, el caso es que no hay alguien que diga, bueno, vamos a hacer esto sin la autorización del Papa. Por eso es importante que Francisco reconozca, reconozca los problemas que está teniendo, que reconozca diciendo, esto no va más, tengo que renunciar y tengo que presentarme a la justicia para decir las cosas que pasan. Ese es el miedo que tienen todos los que están afuera, de que Francisco renuncie por las presiones. Entonces, ahí está el tema que los balances quedaban parados desde el 2017 y el 2018, ojalá los presentaran y los suban a línea como lo suben siempre. Ahora, a partir del 2015 y el 2016 cambiaron el formato de presentación del balance. Ya no dicen tanto datos como decían antes en la época 2012, 2011, 2013. Entonces, hay una variación y el que maneja la banca eso lo sabe y el que maneja la banca sabe que puede colocar dinero mal habido en la banca del LIOR. Eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo de grandes bancos lo sabe. Si no, el LIOR no tendría un código SWIFT para hacer transferencias. Entonces, es importante que la gente... Si tiene código, perdóname, si tiene código SWIFT es un banco o una financiera que también necesita presentar balances. Es que las cosas son lo que son y no como uno les llame. Bueno, por eso, entonces, si tiene código SWIFT es una financiera que tiene que presentar balances. Sí, pero bueno, no están subidos los balances a como tienen que subirlo a las redes o presentarlos de 2017 y 2018. Yo te estoy diciendo que el 2013 existió, 2014 existió, 2015. 2016 también existió, el 2017 y 2018 todavía el 2018 no se... Bueno, tendría que haberlo cerrado ya y haberlo presentado. Todavía no existe. Sería bueno que lo empiecen a subir así la gente está más tranquila de los ingresos que tiene el Vaticano. Bueno, señor Diácono, esto apenas empieza. Usted tendrá paciencia con nosotros porque lo volveremos a molestar. Esto no se puede quedar así. Este es el mayor escándalo en la historia de la Iglesia y para nosotros en Colombia es el más grande escándalo en la historia del país. Igual que en Argentina. Ah, claro. Un presidente con 300 millones de dólares en una institución financiera. Hágame el favor del Vaticano, de cualquiera que sea, de cualquiera que sea. Eso representa un escándalo sin precedentes. Necesitamos la verdad y las instituciones tienen que funcionar y el señor fiscal general de la Nación tiene que funcionar y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene que funcionar. Ahí están los documentos. El Vaticano dice que usted se los inventó pero entonces sería usted un buen inventor de documentos pero los documentos se estudian para determinar si son auténticos o no son auténticos. Eso es muy sencillo en la práctica en la práctica bancaria y en la práctica forense. Bueno, Jorge Sonante seguiremos. El Vaticano siempre yo lo que quiero decir lo último es que el Vaticano siempre va a negar toda acusación que recibe de todos temas que complican en la verdad de ellos. La negación quiere decir que hay algo oscuro dentro de ese ámbito. Es como negar la pedofilia como negó Francisco cuando fue a Chile dijo ningún obispo ningún sacerdote es pedófilo y a las dos semanas tuvo que volar sacar toda la plana de obispos de Chile porque es por el asunto de pedofilia. Entonces cuando como ya te digo es de manual cuando el vocero sale a decir algo es porque están ocultando algo y no hay que perder tiempo porque el Vaticano enseguida lava todo y dicen somos puritanos pero siempre queda algún rastro de las acciones financieras. Lo normal en un acusado es que niegue que confiese en la excepción pero para eso están los investigadores para que sepan si esa negativa es una negativa seria o si por el contrario lo que hay es simplemente la afirmación de inocencia mientras que los documentos prueban lo contrario que empiecen a aparecer los balances y que nos digan cómo es el crecimiento de activos de esa institución financiera. Por ejemplo una cosita que es importante saber Francisco recibe todas las semanas un resumen del estado de cuentas de cada uno de los que son clientes del DIOR que se lo presenta Cardenal Abril junto con otro miembro más del DIOR se lo presentan diciendo los estados de cuentas y él mismo autoriza a uno de sus secretarios a decir esos estados de cuentas que tiene cada uno de esos clientes en forma personal porque cada uno de esos clientes tiene un contacto en cada país entonces le hacen llegar el saldo de esa cuenta así que el manejo es un manejo medio rudimentario pero la iglesia es rudimentaria y sabe muy bien cómo manejar en forma de palabra toda la información entonces es bueno saber cómo se mueve la iglesia atrás del área financiera si señor diácono estaremos en contacto como le decimos esto no se puede quedar hacia la deriva los documentos existen la manera de probar la autenticidad de los documentos es muy antigua ese banco esa financiera tiene la obligación de la transparencia que tiene cualquiera institución financiera del mundo máxime si hay acusaciones del tamaño y de la importancia que usted hace con respecto a los depositantes más conspicuos de semejante institución don jorge sonante muchísimas gracias no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo y activar la campanita no olvides suscribirte no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita que nos hagan y activar la campanita de la campanita Gracias.